Estas imágenes son reiterativas, en las que se aprecia a los bomberos cuando rescatan a personas que intentan acabar con su vida en el Puente La Novena. Este video corresponde al pasado fin de semana en horas de la noche. No se quiere bajar, no se quiere bajar. La policía nos reporta, llegamos al sitio un joven, fue necesario someterlo en esta opción para poder rescatarlo, porque su idea pudimos resumir que él intentaba lanzarse, que él quería lanzarse, fue necesario someterlo y en ese momento él muerde a uno de mis bomberos, le muerde un brazo. Después de que se consumen ciertas y determinadas sustancias psicoactivas y de alcohol, terminan en lo que hoy en día los bomberos tienen que estar prestando ese servicio constantemente, tratando de salvar la vida de ciertas y determinadas personas. Pero los habitantes, además de los intentos de suicidio, tienen que convivir con la venta de alucinógenos, riñas por ingesta de licor y hasta casos de prostitución. Tanto hombres como mujeres a ofrecer el servicio sexual y se presta ya para inconvenientes de seguridad en este sector. Inclusive hay una pareja de gays con el respeto que se merece la libertad, pero después de que hacen ciertas y determinadas cosas, terminan exhurtando o atracando a los mismos que se hacen en ese lugar. Los vecinos insisten en tener presencia constante uniformados o la implementación de un caimóvil. Mire cómo está la carretera antigua de acceso al Mutis, totalmente abandonada, totalmente llevada, totalmente insegura. Venta de alucinógenos en ese lugar. Se robaron todas las mallas, ya no hay protección hacia la escarpada. El puente con los tres nombres, como ahora lo llama la comunidad, sigue registrando hechos que altera la tranquilidad en esta zona de Bucaramanga.